Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV, gracias a la Alianza Informativa Digital TV y Fuego TV, llegando a todo el país a través de más de cien cable operadores, estamos en el canal treinta de Vez Cable, aquí en Lima, estamos en la señal digital abierta, en el catorce punto tres, estamos en el siete nueve dos de cable más, y en el veintitrés punto uno de cable mundo, un cordial saludo a toda la gente que nos está viendo a través de los más de cien cables operadores, estamos con Hernán Migoya, un invitado súper especial aquí en Tecnología y Negocios de Irán, ¿qué tiene que ver la tecnología y los negocios? Hernán Migoya es un escritor español, súper conocido, de habla hispana, y bueno, lo que la gente no sabe es que radica en el Perú, radica desde hace algunos años en el Perú, y nos va a contar un poco más de su vida. Bienvenido, Hernán Migoya, al programa Tecnología y Negocios, ¿cómo estás? Muy bien, a gusto de reencontrarte después de tantos años. Claro que sí, Hernán, siete años aquí en el Perú, lo primero que te quisiera preguntar, ¿calificas para una nacionalidad, te harías peruano? No, que va, no califico, todos mis ingresos eran españoles todavía, por desgracia, y los que tenía en Perú no llegaban a la regularidad demandada, porque además suelo rehuir siempre los trabajos fijos, y como freelance, pues ya sabes que unos meses ganas mucho, otros meses no ganas nada, etcétera, etcétera. Entonces, por desgracia no he calificado, pero bueno, ahora ya hemos decidido que me voy a casar y voy a conseguir una nacionalidad. Es una buena noticia, vas a contraer matrimonio con una peruana, lo cual también sienta raíces aquí, ¿no? Sentimentalmente te sientes peruano. Sí, bueno, yo llevo mucho tiempo queriendo ser peruano, muchos peruanos no entienden por qué, pero, pero sí, mi ilusión siempre ha sido nacionalizarme de aquí, porque realmente es el país donde me siento más a gusto, donde mejor me han tratado y donde yo he conseguido hacer trabajos que me han satisfecho más también, ¿no? Entonces, la verdad es que me siento muy a gusto. No, y definitivamente eres un personaje muy querido en el ambiente cultural, literario del país, ¿no? Y y valoran, valoramos mucho, este, no solo tu obra literaria y también en el tema de la novela gráfica, que también este queremos hablar al respecto, sino también el hecho de que puedas compartir con nosotros, con los peruanos, las experiencias, ¿no? Y eso es sumamente valioso, ¿no? ¿Has estado en España un par de años antes de la pandemia o en pandemia? Te fuiste a Barcelona, ¿no? Y recién regresas después. Bueno, voy a estar solo unos días, estoy un poco tanteando el terreno para regresar más adelante, para reinstalarme definitivamente, de momento, de momento, digamos que me fui por la situación de salud de mis padres y todavía tengo que, y todavía tengo que ir a, para estar con ellos, ¿no? Entonces me he pasado dos años con ellos y, y bueno, poco a poco, cuando ellos estén un poquito más estables, me iré, me iré volviendo también ya para, para buscar e instalarme aquí otra vez. Ese tanteo que mencionas, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ves el país? ¿Lo dejaste pre-pandemia? ¿Y cómo lo encuentras? El país, pues, cachondo, como siempre, o sea, divertido, la gente ya empieza otra vez a vivir, las mujeres siguen siendo igual de guapas o más, los hombres, bueno, siguen siendo hombres y, y la verdad es que con, yo veo que la gente está teniendo otra vez muchas ganas de vivir, ¿no? O sea, no he visto mucha diferencia, excepto por el tema de la pandemia, no he visto, de los, de los coletazos de la pandemia, no he visto mucha diferencia del Perú de antes, ¿no? Veo que la gente sigue buscándose la vida por la calle, sigue viviendo al día, sigue con mucho sentido del humor, sigue siendo lo que a mí me enamora, ¿no? De, del alma peruana, o sea, que en ese sentido estoy muy contento de, de reencontrarme con eso estos días. ¿Te sientes más a gusto en Lima o en alguna provincia en especial? Yo soy muy fan de, de viajar por poblaciones andinas. Ok. Me encanta Lima, me enamora Lima, siempre viviré en Lima, pero reconozco que, que cuando voy de gira o cuando voy a ferias o cuando me invitan a dar una charla o algún conversatorio por, no sé, por Huancayo, por Cajamarca, por, por todos los diferentes, Cusco, todos los diferentes lugares que he podido estar de la geografía andina, me han tratado siempre de maravilla y me identifico mucho con la manera de ser de allá, ¿no? Me identifico mucho con esa manera de, un poquito más austera, de tratar a la gente y de, y de, y sobre todo, de no abrirse hasta que no conoces bien a quien te viene delante, ¿no? Yo soy un poco así, entonces, entonces la verdad es que me identifico mucho, pero bueno, Lima la adoro porque está llena de vida. Pasan cien mil cosas a la vez, cuando sales a la calle están pasando cien mil cosas a la vez. Tienes que mirar al cielo para ver si no te va a caer un piano encima, ¿no? Continuamente porque dices, es que aquí todo es posible. Has tenido, este, es evidente que muchas de las experiencias personales que tiene Hernán Migoya las ha plasmado en libros que se han convertido en grandes éxitos, no sólo en el Perú como también en toda Europa, y no sólo en habla hispana porque también, este, ha trascendido al idioma español. En ese sentido, por ejemplo, podemos mencionar años atrás, en un secuestro, ¿no? Inspiró una novela gráfica muy conocida y que tuvo mucho éxito en España, ¿no? Un libro tuyo que fue el que te saltó de alguna manera hacia la exposición mediática, fue un libro censurado en España, y que Mario Vargas Dios, el premio Nobel peruano, te defendió mediáticamente, ¿no? Cuéntanos un poco, es un episodio, este, poco, poco gentil. Bueno, fue mi debut literario, sí, ya va a cumplir todas putas, es un libro de satírico, de cuentos sobre relaciones sexuales y amorosas que va a cumplir ya 20 años. Entonces, en ese sentido, fue un libro muy polémico en su momento, fue un libro que se quiso prohibir, ¿no? Cosa que siempre es interesante para un escritor, que te quieran prohibir, es bueno, ¿no? Entonces, simplemente hubo escritores que se declararon a favor de prohibir el libro, cosa que no es tan buena porque son tus colegas, y otros escritores que defendieron la libertad de creación, entre ellos, Vargas Llosa, a quien siempre le voy a estar agradecido por ello, ¿no? Después de eso, digamos que sí hubo como una especie de, he publicado como 12, 14 novelas más, pero sí hubo como una especie de marginalización, ¿no? De mi obra, por así decirlo, ¿no? Obviamente, al haber publicado un libro así, pues, mucha gente me tenía, como muchos editores me tuvieron así como medio apartado, ¿no? Pero bueno, he ido como Tarzán, he ido de liana en liana, improvisando donde está la siguiente liana, escribiendo muchos cómics también. Ahora estoy, acabamos de lanzar El amante de Lady Frankenstein, que es una simbiosis entre dos clásicos literarios, El amante de Lady Chatterley, mezclado con Frankenstein, con la novela de Frankenstein, y entonces lo hemos hecho en cómic, ¿no? Muy gráfico, con la excelente dibujante argentina Patricia Berechia, que esto sí está disponible en Lima, lo he visto en muchas librerías limeñas, y bueno, El amante de Lady Frankenstein es una relectura de esos dos clásicos, diciendo que, porque para mí El amante de Lady Chatterley es quizá la mejor, la novela que mejor define el principio del siglo XX y el capitalismo y todo esto, ¿no? Las primeras, los primeros levantamientos obreros, etcétera, ¿no? Entonces, mezclarlo con el mito de Frankenstein era muy interesante, porque te salía como una especie de análisis de la sociedad a través del sexo, y bueno, eso siempre me ha interesado, así que ha quedado muy bien, muy divertida, una obra de terror absolutamente absolutamente salvaje, que es algo que también siempre me interesa explorar en todo lo que sea subversivo, todo lo que sea un poco anticonvencional, ¿no? Anti-estándar, es algo que siempre ha ha fijado mi obra, ¿no? Y por eso, bueno, pues por eso en algunas ferias literarias están orgullosos de enseñarme y en otras me ocultan, ¿no? Cuando tengo ese doble, en Lima hay escritores que se apresuran a fotografiarse conmigo y otros que salen huyendo, ¿no? Los de... ¿Sientes tú eso que repeles? Sí, claro, sí, claro, hay gente que me mira con miedo todavía y sí, sí, sí. Bueno, a ver, tú siempre has sido muy gentil conmigo y muy amigo mío, pero debo reconocer que la mayoría de esos escritores van con terno también, es decir, todos los que han con terno, de estos que parecen oficinistas de... del BBVA o algo así, ¿sabes? Y se meten a escribir. Ajá. Son funcionarios normalmente de la literatura, entonces les asusta que haya un tío ahí que no calcula a la hora de escribir, ¿no? Claro. ¿Has sentido en el Perú algún amague de querer censurarte, como ocurrió en España? Bueno, yo una vez promocionando La Flor de la Alimeña, no me acuerdo para qué canal, comenté que era la historia así de un escritor español que pasaba por muchas camas, ¿no? De peruanas, pero que en realidad no estaba basado en la realidad porque yo era gay. Que era mentira, pero era una mentira divertida, ¿no? Y el programa se pasó, la entrevista se pasó y censuraron esa parte, esa parte la quitaron, ¿no? Y lo hice para eso, para ver si la mantenía, no la quitaban, y la quitaron, y yo creo que la quitaron por censura, no porque ellos supieran que yo no era gay. O sea, hiciste con Marcos y Fuentes un cómic... Porque un poco gay sí que soy. Hiciste con Marcos y Fuentes un cómic sobre Laura Bozzo, no creo que lo haya tomado con... Sí, se iba a titular Laura Bozzo, mi gozo, en un pozo, pero al final se tituló Señorita Laura, pero fue mi gozo en un pozo porque el libro, ella amenazó con denunciar a Editorial Planeta y retiraron el libro, ¿no? Entonces ya no... Es una pena porque es un libro de cómic que ganó el premio Luces, al mejor cómic... Ah, fue retirado del mercado. Sí, sí, no se puede encontrar, supongo que alguien lo habrá pirateado y a lo mejor alguna edición pirata se puede encontrar, pero en realidad es una pena porque ganó el premio Luces desde el 2016 a la mejor novela gráfica, al mejor cómic peruano, cosa que a mí me enorgulleció mucho, y por otro lado estaba siendo el cómic peruano más vendido del país y de la historia del cómic aquí, porque llevaba ya como 3.500 ejemplares en unas pocas semanas, ¿no? Pero lo quitaron de la venta. Yo he escuchado algunas entrevistas tuyas, ¿no, Hernán? Que has, por ejemplo, te gusta mucho el tema de la cultura chicha, ¿no? ¿Qué harías si te encontraras con Laura Goso? Ella también es un ícono de la cultura chicha. Ya, pero me gusta encontrarme con íconos de la cultura chicha que no tengan problemas con la justicia, ¿no? Entonces prefiero, no sé, prefiero encontrarme... Para mí un ícono de la cultura chicha es Melcochita, a quien admiro, la Tula Rodríguez, a quien admiro y que me encanta como mujer. No sé, a la cultura chicha hay muchísimos... Corazón Serrano, un grupo que me encanta, pero yo no pondría a la... no sé, no pondría a Laura Goso a la altura de esa gente que se admiro, ¿no? Para mí es... ¿Tú viajas? Está bien, está bien México, no sé si sigue en México. Estás en un aeropuerto y te la cruzas, estás en la cola del Bording Pass ahí con Laura Goso, le hablas, ¿te reconocería ella? No, ella no me reconoce porque yo soy una persona que no soy famoso y soy un perfil muy bajo en realidad, pero... no, no, no. O sea, a ver, he conocido a gente famosa televisiva, ¿no? Y hay mucha de esa gente con la que me llevo bien. O sea, que en ese sentido no tengo ningún problema, pero vamos, que tampoco voy persiguiendo a los famosos de la tele para saludarles. ¿Habría planes para hacer televisión en el Perú? ¿Te gustaría? Hice ya un par de intervenciones televisivas, todo eso, ¿no? Estuve en el programa de Magali, en un programa con Mónica Cabrejos, pero yo creo que realmente soy un inútil para la televisión. O sea, para la televisión se necesita... se necesita... tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Un terno. Aparte de un terno, se necesita un poco de descaro, ¿no? De desvergüenza que yo tengo escribiendo, pero que no la tengo opinando. Es decir, a mí me lo pusieron todo muy fácil en el programa de Magali para que empezara a despellejar a ciertos personajes. Y yo, no sé, soy una persona respetuosa con los demás, creo, ¿no? Entonces yo no me salía, no me nacía al empezar a insultar o al empezar a reírme de otras personas, ¿no? Por más famosas que sean. Entonces yo creo que cuando acabó el programa yo miré a Ney y Ney me miró con esa especie de desprecio que se tiene hacia la gente que ha nacido para ser un fracasado, ¿no? En la televisión me miró así como diciendo, no hay nada que hacer contigo, ¿no? Bueno, pero tú no eres un fracasado en... Pero ahí sí me demostré que realmente para la tele creo que no sirvo, ¿no? Ok. A no ser que de repente, no sé, me pongan a presentar un programa así de clásicos españoles de la música se te entera, ¿no? Manolo Otero y cosas así, ¿no? Eso lo haría bien, ¿no? Bueno, aquí hubo un programa, enhorabuena, ¿no? Que Jorge Henderson, ¿no? Y estuvo muchos años y era música del recuerdo, ¿no? Sí, esas cosas, música melódica, latina, española, todo eso me gusta. Eso lo haría bien, presentar un programa así lo haría bien. Pero claro, solo me buscan normalmente para la cochinadita chicha, ¿no? No chicha, sino del corazón de estas decías, los ampais, todo esto, ¿no? Y a mí eso como que no me interesa demasiado. Claro. Bueno, a Miguel Bosé le preguntaron los periodistas, ¿qué prefería? ¿El pisco saúl, el ceviche? ¿Tú mueres por la comida peruana? Prefiere el ceviche. ¿El pisco o cerveza? ¿Los dos? Yo soy de pisco saúl, soy un poco turista típico, ¿eh? ¿Hasta cuánto puedes tomar? Y chilcanito, chilcano, coca me han ofrecido pero no he tomado, no sirvo para la coca. Y así que me limito a beber. La única droga que tengo es la bebida porque tengo una pila natural dentro y no consigo... O sea, nunca me he metido coca, por ejemplo, ¿no? Que es algo que si vienes aquí, pues oye, pues es interesante, ¿no? Porque dicen que la coca aquí es más pura. Pero no me ha dado probarla. No la he probado ni en España siquiera, que es una porquería, ¿no? Entonces, a pesar de que tú sabes que todo el mundo que está metido en el mundo del espectáculo prácticamente es cocainómano, ¿no? Enseguida te ofrecen todo el rato, pero metiendo más a la... Yo soy de vida más sencilla, ¿no? Más austera. Me emborracho con chilcanos, con pisco saúl, con cusqueña. Me gusta muchísimo la cusqueña. No entiendo cómo os gustan los peruanos la cristal, que es agua pura, ¿no? A mí me gusta mucho la cusqueña. La tostada, la negra, o sea, creo que esa cerveza si fuera de otro sitio sería mucho más cara de lo que es, ¿no? Y, sin embargo, aquí como que no es tan extendida. No le toman mucha atención. No me han pagado, ¿eh? Para decir esto. No, no, no. Estamos aquí con Hernán Migoya. Él es escritor, es un escritor de culto, ¿no? Tanto en España como en nuestro país, ¿no? Y ha escrito no solo literatura, sino también tiene mucho éxito en el mundo editorial del cómic, ¿no? Y eso quería preguntarte cómo es, porque tú has hecho traducciones importantes. Has sido creativo de uno de los... Has sido editor de una de las revistas de habla hispana más importantes, el Víbora, ¿no? Y, bueno, también tienes muchos libros exitosos referidos al cómic. Ya estabas mencionando aquí en Perú el de Laura Bosso, que ha sido censurado, ¿no? Bueno, ¿cómo es tu dinámica para hacer cómic? Siempre trabajas con dupla. Sí, claro, porque yo no dibujo. No, no, yo no dibujo. Yo solo guionizo, solo escribo. No tengo el don de dibujar. Entonces envidio mucho a los dibujantes. Y, bueno, creo que he escrito... He publicado ya como unas 30 novelas gráficas a lo largo de mi carrera. Y he trabajado como, creo que, como editor y como creador, he trabajado como con más de 100 dibujantes de cómic. Entonces los admiro mucho, dibujantes y dibujantas. Entonces, para mí es una tarea muy grata, creativamente, porque siempre pensar algo y ver cómo lo transforma en algo visual otra persona siempre es muy reconfortante creativamente, ¿no? Y, por otro lado, la verdad es que es muy divertido salir de ti mismo también. Cuando eres novelista solo estás contigo mismo. Y los novelistas tú sabes que tenemos mucho ego, ¿no? Todos los escritores tienen mucho ego. Siempre hablan de sí mismos. Son muy pesados, ¿no? Somos muy pesados, ¿no? Entonces cuando estás trabajando por otro dibujante sales de tu universo y tienes que compartir ese universo con otra persona. Y eso la verdad es que es bastante sano para la cabeza de los que somos un poco ebólatras, ¿no? Y narcisistas y todo. Pero, sin embargo, los dibujantes también deben ser egocéntricos, hasta quizás tal vez más caóticos. No, porque para dibujar hay que estar tantas, tantas, tantas horas inclinados sobre el tablero que en realidad nunca han levantado la cabeza y han mirado alrededor y han dicho coño, yo aquí podría ser el puto amo, ¿no? No se dan cuenta de eso. Entonces son mucho más humildes que los escritores. Ten en cuenta que en el mundo de la literatura hay muchísimo más ego, ¿no? Es curioso porque los escritores en el fondo somos tímidos. Entonces tenemos mucho ego, pero al mismo tiempo no tenemos muchas vivencias, ¿no? Yo me acuerdo en el High Festival en Arequipa que le toqué el culo así, saludándole a un escritor y me montó una así como ¡No me toques el culo, migoya! Así como súper histérico y era un tipo de izquierda supuestamente... Liberal. Supuestamente gay friendly, ¿no? Ok. Entonces, no sé si fue gay friendly, pero conmigo no fue nada friendly, o sea... No fue migoya friendly, ¿no? Entonces hay muchos escritores que tienen estos problemas, ¿no? De pudor. El Lima que es muy pacata, curiosamente, pues los escritores son también muy pacatos la mayoría y eso me sorprende, ¿no? Porque un artista debería ser como un poquito más liberal y más, no sé... A los artistas se supone que se les está permitido un poquito tener un concepto del mundo un poquito más promiscuo y más, no sé, más libre. Sin embargo, sí me he encontrado con muchos limeños, sobre todo, ¿no? Con muchos escritores limeños que, como tú dices, pues acaban con el terno, parecen funcionarios de la banca y empleados de banca y por otro lado, pues encima mantienen esos conceptos pacatos del sexo y de la sexualidad de las personas y son como muy cerraditos, ¿no? Todavía, y eso me sorprende porque supuestamente todos los escritores, el mundo de las letras, el mundo de la creatividad, el mundo del artisteo, los artistas son gente en general muy open mind, ¿no? Sí, si mencionas esto de esta pacatería peruana, ¿no? Este, y bueno, hemos cambiado, estamos en un tiempo de convulsión política, estamos cambiando de derecha a izquierda, ¿dónde hay cambio o no hay cambio? O si es sintiendo de que el Perú es rígido. Hombre, yo básicamente, ya hace tiempo que no le tocó el culo a ningún hombre, sea escritor o político. ¿Y a ti tampoco? Sea escritor o político, ah, yo me lo dejo tocar, yo no tengo problemas, pero, pero me da, o sea, de momento no me fío todavía, dicen que sí, que a partir de ahora habrá más libertad y tal, ¿no? Yo no me fío todavía, porque no quiero que me vuelvan a gritar, ¿no? Fue muy incómodo eso. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hace unos años saliste en una revista aquí en Perú, este, desnudo, en un bar, el Cholobar. Sí, de hecho lo raro es que salga vestido yo. Ah, ok. Ah, bueno, no sé la primera vez. La noticia sería, la noticia sería que el amigo ya ha salido vestido en una revista, ¿no? Eso sería la noticia. ¿Y siempre estás dispuesto? Sí, en el Cholobar de Grato recuerdo que por desgracia ya no existe, ¿no? Se cerró ese gran local de Barranco, ¿no? Sí, allí fue muy divertido porque el fotógrafo me llegó y me dijo, venga, ya te puedes desnudar si quieres, lo podemos hacer aquí en este sofá, porque era un ambiente muy chicha, ¿no? Tú lo recuerdas, ¿no? Entonces usábamos la cartelería de grupos chicha y yo desnudo, tendido en un sofá. Y antes había gente consumiendo ahí en el bar, antes les dijimos a todos, bueno, aquí va a haber una sesión de fotografía, yo me voy a desnudar, así que yo entiendo que esto puede ser agresivo, puede ser desagradable, tal, porque tampoco es que yo sea un adonis, ¿no? No soy de rock, ¿no? Precisamente. Entonces, se pueden ir quienes no quieran, ¿no? Si quienes tal, se pueden ir a la otra sala, no hace falta que se queden aquí mirando, ¿no? Se quedaron todos mirando, no se fue ni Dios. O sea, todos casi jiji, 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 jaja, jaja. Pero ni siquiera los tíos se fueron, o sea, se quedaron todos, Dios, no a mirar, ¿no? Entonces, el que se acabó un poco, quedando un poco cohibido, fui yo porque dije, coño, o sea, tan pacatos no son. ¿Sentías el peso de la mirada específicamente hacia algún lado? Siempre se siente el peso de la mirada, siempre se siente el peso de la mirada. ¿No es la primera vez que te has desnudado? No. Frente a una cámara, digo. No, 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 no hace mucho tiempo, desde hace ya 25 años, ya hace un cuarto de siglo que yo me desnudo para las cámaras. Pero no te creas que la cámara me quiere mucho. ¿En uno de tus libros saliste vestido de mujer también? He salido vestido de mujer, sí, también, sí. He cumplido un sueño de mi vida que era salir en una portada en Putas es Poco, que fue la secuela de Todas Putas. Luego para demostrar que sabía reírme de mí mismo, me disfracé de mujer, para pasmo de todos, porque descubrieron que soy mucho más hermoso como mujer que como hombre, ¿no? Y es verdad, soy más bello como mujer que como hombre. Entonces fue un exitazo la foto, hasta tal punto que nadie me reconocía. Fue un exitazo y un fracaso porque nadie me reconoció, nadie reconoció que yo era esa tía tan buena de la portada. Entonces, como que en realidad no tuvo tanto éxito como debería haber tenido, ¿no? Lo lógico hubiera sido que el éxito hubiera sido que me hubieran reconocido y hubieran dicho, ¡guau, mi goya de mujer! Pero lo que decía la gente era, ¡guau, qué fuerte está esta mujer! ¿Tienes atractivo de gente del mismo género? ¿Lo sientes así? Sí, sí. De hecho, yo muchas veces voy a cenas de gays porque me siento como la chica mimada, ¿no? La chica asediada, ¿no? Eso me gusta sentirme así, tengo bastante éxito entre los gays. Tengo muchos amigos también gays. Hernán Miguel, muchas gracias. Y algunos que no lo son. Ah, ok, ok. ¿Pero lo pueden ser, tal vez? Todo el mundo lo puede ser, ¿no? Yo creo que todos tenemos un género fluido. ¿Qué edad tienes? ¿Cómo que qué edad? ¿Que quieres ligar conmigo? ¿A esta altura ya? ¿A esta altura de la entrevista ahora te pones a ligar conmigo? ¿50? ¿50? ¿Pero no lo llevo mal? No, no. Estás muy bien. Excelente. Me alegro que opinas así, Juan José. Bueno, Hernán Migoya... Pero eso deberías haber empezado la entrevista, sí. Yo hubiera ido por otros derroteros. Claro que sí. Bueno, Hernán, muchas gracias por tu presencia. ¿No? Reiteramos que estamos hablando de tecnología y negocios. Estamos hablando con un invitado especial a venir desde España. Ha estado unos días aquí en Perú. Dios quiera que regrese nuevamente, que regrese aquí al país. Ha prometido casarse con su novia peruana. Así que aquí lo esperamos, ¿no? Y bueno, muchas gracias por tu gentil participación aquí en el programa en Fuego TV. Muchísimas gracias a ti. Siempre que vengo me has invitado a todos los programas en los que has estado. Y siempre con mucha amabilidad y mucho sentido a la amistad. Así que yo te lo agradezco mucho, Juan José. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Hola amigos, soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayenzol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Celeste Peña Herrera y los espero todos los días de 2 a 3 con los mejores videos musicales y los artistas del momento. Aquí en Fuego TV, enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Mortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico. Aquí en Fuego TV. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través de nuestra alianza informativa Digital TV Go y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Seguimos aquí en Tecnología y Negocios, llegando a todo el país a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima, estamos en la señal digital terrestre en el 14.3. Estamos en el canal 30 de Vez Cable para Lima Norte y Lima Sur. Estamos en el 792 de Cable Más. Y en Lima Este, estamos en el 23.1 de Cable Mundo. Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú. Y los mercados globales nos acompaña en este bloque. Víctor Guevara, él es CEO de Actitud País. Él es economista, él es speaker internacional. Y bueno, nos va a hablar un poco de educación, innovación en la educación. Y sobre todo de la juventud y planes de crecimiento. Bienvenido, Víctor, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación, Juan José. Es un placer estar aquí. Y también, bueno, saludo a todo tu público de seguidores de este importante medio de comunicación. Claro que sí. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Víctor Guevara. Aprovechar también para mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo. Gracias a la tecnología de la geolocalización es que podemos identificar desde dónde nos están viendo. En ese sentido, queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo en Oxapampa, en La Merced, Marcona, en Trujillo, La Joya, Arequipa, Yungay. Saludos a la gente de Carabahillo, Comas, Villa El Salvador. Saludos a la gente de Puente Piedra, ¿no? Y también la gente de Cerro de Pasco. Estamos conectados a través de Fuego TV, esta gran familia peruana. Víctor, cuéntanos un poco de Actitud País, cómo surge esta iniciativa, ¿no? Y de apostar por la educación. Sí, mira, te cuento un poco. Tuve un gran sueño en el año 2018, que era cómo acercar la fuerza productiva o impulsar la fuerza productiva del país hacia un camino creciente, ¿no? Para que el Perú pueda posicionarse en un lugar competitivo en Latinoamérica. Y encontré un hecho muy importante, que es la educación, ¿no? A partir de la educación podemos transformar países. Y en ese sentido, decidí armar y formar un gran grupo humano, ¿no? Una empresa, una plataforma educativa, que pueda transformar la educación para encaminar el éxito de las personas. Está garantizado, Juan José, que a partir del desarrollo de competencias y habilidades interpersonales, podemos garantizar el éxito de las personas. De hecho, el 85% del éxito de las personas se garantiza por el desarrollo de competencias y habilidades interpersonales. Y la Actitud es una de ellas. Actitud País, una iniciativa de Víctor Guevara, ¿no? Que apuesta por la innovación en la educación. Cuéntanos, Víctor, de qué trata esta plataforma, qué es lo que ofrece, qué tipo de... Hay rango de edades, quiénes pueden participar. Cuéntanos un poco más. Claro que sí. Mira, el público objetivo es Latinoamérica, en realidad, ¿no? Vamos a Latinoamérica y el enfoque es a las personas, a toda aquella persona que quiera alcanzar el éxito. Emprendedores, empresarios, entidades educativas y también entidades públicas. ¿Cómo hacemos esta conexión de la educación a partir de una plataforma educativa robusta que pueda conectar rápidamente con este público objetivo y con mucha... teniendo como base la inclusión educativa? No tiene que ser tan caro estudiar, Juan José. No tiene que ser tan caro y, de hecho, vemos el ejemplo como un instituto, una universidad, a veces nos toma, nos demanda mucho tiempo estudiar para lograr un título y después postular a un trabajo. En Actitud País creemos que a partir de cursos cortos, rápidos y que te puedan enseñar lo que puedas aplicar, llevarlo a la práctica y realmente generar ingresos. Este tema de empleabilidad inmediata y también inclusión educativa es un poco la receta que estamos implantando o implementando en Actitud País. Claro que sí, empleabilidad inmediata. Eso es lo que la gente necesita. Atención a toda la gente que nos está viendo en todo el Perú a través de Fuego TV. Más de 100 cableoperadores nos permiten llegar a la gran familia peruana. Atención para toda la gente. Innovación en educación con objetivos de empleabilidad. La gente que necesita trabajar, generar ingresos rápidamente, los jóvenes. Hay un segmento que es novedoso hace pocos años, los ninis, que no trabajan ni estudian. Gente que está en nada, que de pronto se quedó pensando de que iba a postular a la universidad, no ingresó, pasaron los dos, tres años y no ha trabajado, no estudia, están sin perspectivas. Para esta gente, atención, padres de familia de todo el Perú, puedan optar por una plataforma que les pueda ayudar. En ese sentido, Actitud País ofrece un espacio donde puedan desarrollar carreras inmediatas, que permitan insertarse laboralmente de forma rápida y generando ingresos porque son carreras, son oficios, son actividades que son requeridas en el mercado actual. Ojo, que tienen que ver con tecnología, claro que sí. Eso es lo que nos va a explicar. Víctor Guevara, cuéntanos un poco qué cursos ofrece Actitud País. La fortaleza de Actitud País, Juan José, es el desarrollo de competencias y habilidades interpersonales. La buena comunicación, la asertividad, el liderazgo, el trabajar en equipo, el poder desarrollar esa conexión emocional, son piezas claves que domina Actitud País y quiere realmente inculcar en toda aquella persona. Tengo, digamos, la suerte de conectarme con muchos jóvenes, Juan José, del Perú y Latinoamérica, y es una gran necesidad de esta población poder practicar y entrenarse en este desarrollo de competencias. Digamos, la participación o el mix es 60% habilidades interpersonales y 40% habilidades duras. No descuidamos la transformación digital, la innovación, la creatividad, que son piezas claves también para el crecimiento, y también la agilidad. Hoy en día la transformación digital invita a que los negocios sean ágiles a través de plataformas veloces que permitan tomar decisiones rápidas a todo directivo, a todo ejecutivo. Y de eso también se encarga Actitud País. La educación no tendría que ser tan aburrida. Y a veces escuchamos a mucha gente que pospone la educación por temas de dinero y también porque no es muy disruptiva la educación. No llegó a conectar emocionalmente con este público, este alumno. En Actitud País rompemos esquemas para hacer una educación disruptiva, conectiva, porque a partir de una gran sonrisa podemos lograr cosas extraordinarias en la vida. Nuestro tagline, José, es sonríe, aprende y vive. De hecho, la felicidad es importante, es muy importante. Precisamente es el tema que hemos puesto ahí de sugerencia, la alta rentabilidad de los sueños. Porque precisamente hay mucha gente, jóvenes, que pronto el día a día, la cotidianidad, les ha hecho perder los sueños, los objetivos. Y el ser humano, la gente de éxito, requiere plantearse metas. Y a veces son descabelladas, pasan a la fase de los sueños, porque a veces son inimaginables. Pero qué sería de la humanidad si no fuera por su propia imaginación, es hasta donde hemos llegado. Y de eso trata la tecnología, la innovación. En el mundo actual hay mucho de inventiva, requiere gente con mucha creatividad. En todas las carreras, sean tradicionales, derecho, economista, el mismo educador, quizás en ese momento el educador es el que tiene la sartén por el mango, porque necesita innovar. Y hay muchos profesores, por ejemplo, en el Perú, que han tenido que, o que por edad, por un tema generacional, no sabían manejar internet, no sabían administrar un blog, y sin embargo los chicos sí lo saben, pero no tienen esa orientación. Entonces ha sido un momento, la pandemia también ha ayudado de alguna u otra manera a digitalizar los procesos educativos. ¿Tú cómo ves el tema de la innovación frente a la pandemia? ¿Han crecido ustedes como Actitud País? Hablanos un poco de la comunidad, ¿cuánta gente están capacitando o han capacitado en la actualidad? Para nosotros fue una gran oportunidad poder explotar esta gran oportunidad. No fue una crisis, de hecho tenemos la actitud como punto primordial de nuestra esencia laboral, y vimos una gran oportunidad de no solamente impactar en el Perú, sino impactar en Latinoamérica como tal. Nuestra mirada es Latinoamérica. Hay mucha distancia entre una educación de un país de primer mundo y Latinoamérica. Tenemos que acortar esta brecha. Y ese es el gran sueño que tiene Actitud País, poder llegar a ser tan competitivo como un país de primer mundo. La innovación es trascendental. Lo decía Ernest Henley en su poema, el hombre es hacedor de su destino y es el chofer o el piloto de su propio sueño. En este gran poema de ser hacedores, de lograr éxito realmente. Y hacia eso viramos. Si tú eres dueño de tu destino, tú puedes lograrlo a partir de ser dueño también de tu actitud y de las cosas que haces. La creatividad y la innovación son fundamentales. La transformación digital vino a quedarse. Pero la transformación digital no tiene que ser un impedimento. Al contrario, tiene que ser un aporte de valor para todo negocio y toda persona. Tenemos que acercarnos al tren de la transformación digital. Bien, acercarnos y utilizarla como una gran herramienta de crecimiento y éxito. No es tan caro tampoco con José. No es caro llevar transformación digital a tu negocio. Hoy en día desde herramientas muy simples y sencillas, inclusive apps que te ayudan a gestionar tu negocio, puedes mejorar la productividad de tu negocio y mejorar también obviamente la rentabilidad. Mucho Víctor Guevara también impulsa la rentabilidad de los sueños, que es muy importante. Claro que sí, es importante. Hay una frase muy conocida, mientras sueñes nunca despertarás. Es un dilema. ¿Hasta cuándo soñar y cuándo empezar a hacer realidad esos sueños? ¿Cuándo ponerse a trabajar mente, corazón y manos? Echarse a andar. Hay mucha gente que se queda todavía, no toma acción. Tres cosas sencillas. Primero, sueña. Búsca un espacio donde tú puedas estar cómodo, tranquilo. Y traza un sueño. Nunca el sueño puede ser pequeño, un sueño grande. Metas grandes, resultados grandes. Sueña. Nunca dejes de soñar. Segundo paso, escríbelo. Escribe tu sueño. Búscate un papel o en tu mismo celular. Diseñalo, escríbelo. Y tercer paso, ejecuta. Hay mucho, mucho, mucha oportunidad y mucha debilidad en el tema de la ejecución. Latinoamérica tiene que mejorar su nivel de ejecución. Y es ahí donde tenemos a mucha gente que de pronto no alcanza el éxito. Para alcanzar el éxito tenemos que tener un equilibrio muy importante entre lo personal, lo profesional y lo laboral. Tenemos que trabajar las energías también, que son muy claves. Cuatro energías fundamentales. A ver si pueden anotar esto que es clave. La energía física, el deporte. La energía emocional, tu corazón, la emoción, cómo la tienes. Cómo está tu energía emocional. La energía espiritual, tus valores, tus principios. Y la energía mental. Esa posición de la mente para tomar las mejores decisiones y elegir qué pensamientos ingresan a tu mente. No es un tema de situaciones. Es un tema de cómo decidimos actuar cada día. Mucha disciplina, mucha disciplina y también mucha gestión del tiempo. La tecnología nos ayuda muchísimo, Juan José. Pueden entrar ustedes a muchos aplicativos que encontramos hoy día en internet y poder gestionar nuestro tiempo. Gestionar nuestro tiempo de manera hábil. Las 24 horas las tenemos todos. Todos tenemos 24 horas. Pero, Víctor, ¿y por qué esta persona alcanzó el éxito y por qué esta persona no? Si todos tenemos 24 horas, ¿qué ocurre? La gestión del tiempo. La actitud que es fundamental, pero también la gestión del tiempo. Hagamos las 24 horas más productivas. Hay herramientas como el método GTD, el método de Heisenhower, el mismo método de Warren Buffett, este importante inversionista estadounidense. Nos puede ayudar con esto y el método de Iben Lee también, que es muy usado. Pero utilicemos metodologías que nos ayuden a tener una mejor productividad y rentabilidad de nuestro tiempo. Claro que sí. En el mundo actual, el mercado exige que los trabajadores, los profesionales, los técnicos tengan productividad. La optimizan, siempre estén en competitividad. Son palabras que dicen en el mundo actual. ¿Cuáles son los oficios que tú sugieres como especialista que pueden ser importantes, pueden ser aprovechados por los jóvenes que quieran insertarse rápidamente en el mercado? Toda persona tiene que ser un excelente vendedor marquetero comercial. Y hay un paradigma que nos aleja de esto. En Estados Unidos y en países de primer mundo, las ventas son profesionales y técnicas. Pero en Latinoamérica, vamos a hablar del Perú, es algo como que no es tan bien visto. Vemos, oye, esta persona es vendedora. Uy, no, pero si yo estudié, ¿para qué voy a ser vendedor? Y el vendedor es una de las posiciones más rentables a nivel mundial. Toda persona tiene que ser vendedora, tiene que saber comunicar con efectividad. Un ingeniero, un abogado, un arquitecto, un contador, todos tenemos que ser muy buenos vendedores. Y para eso debemos formarnos en qué? En la comunicación efectiva. Justo estamos por tener un curso, bueno, se sale ya el 28 de febrero, ¿no? Un curso de comunicación efectiva con un productor de televisión, Enrique Mora, que realmente va a dar mucho que hablar porque es un experto en comunicación efectiva y en cómo manejar estos medios ahora audiovisuales, ¿no? Porque el mundo se volvió virtual. Hoy en día todo comunicamos a través de una cámara, a través de un celular, a través de una videollamada, un webinar, un conversatorio virtual. Entonces tenemos que ser expertos manejando la cámara, ¿no? Comunicándonos con efectividad. ¿Cómo comunicamos a través de nuestro cuerpo, de nuestra voz, nuestro tono de voz? Entonces los invito a que puedan inscribirse, nos puedan inscribir en nuestras redes sociales como Arroba Actitud País, nos encuentran en Facebook, en YouTube, nos encuentran en Instagram, en las principales redes sociales, en LinkedIn también estamos, como Actitud País, para que puedan inscribirse en este curso que está próximo ya a unos 8 días de poder iniciar. Claro que sí. Y cuéntanos más de este evento. ¿Es virtual? ¿Tiene algún costo? ¿Cuánta gente están esperando? Háblanos un poco más del expositor. Es un productor de televisión, lo cual es importante, ¿no? Para generar habilidades de comunicación, no solo interpersonales, sino también frente a una cámara, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? Cuéntanos un poco más de esta actividad. Claro que sí. Sí, miren, si yo tuviera que resumir qué puntos me ayudaron a acercarme al éxito, en definitiva es la actitud y esta gran comunicación y esta habilidad interpersonal de poder persuadir y llegar a conectar con las personas. Y eso no es sencillo, eso lo aprendemos con la práctica, tú lo has dicho. Hay que practicar y tenemos que entrenarnos, tenemos que entrenarnos. Por ello, los invito a este curso que va a hablar mucho de actuación, de comunicación efectiva, de cómo dominar el arte escénica y llegar a conectar y sobre todo a conectar con las emociones. Hoy en día las personas tenemos que ser lectoras de emociones para poder empatizar y ser asertivo en cada comunicación que tenemos. Bien, entonces los invito a este curso que va a hacer ya a fin de mes y pueden contactarnos a través de las redes sociales o al WhatsApp 963-588-329, es el WhatsApp de Actitud País. Es para cualquier persona que quiera alcanzar el éxito a partir del desarrollo de competencias y habilidades interpersonales. ¿Es presencial el evento? El evento es virtual, a través de Zoom. Son seis días, son doce horas, dos horas por día. Ok, es completo. Es muy bueno, garantizamos realmente la formación y el entrenamiento de toda persona que quiera alcanzar el éxito. Claro que sí, esperemos pues que la gente se inscriba, ¿no? Hacemos una convocatoria desde aquí, el programa Tecnología y Negocios, ¿no? Recomendando esta actividad que lanza Actitud País, ¿cuándo es? El 28 de febrero. 28 de febrero, estamos ya a pocos días, 28 de febrero, este curso, taller de comunicación afectiva. Efectiva. Efectiva, comunicación efectiva, ¿no? Que va a permitir optimizar habilidades, desarrollar habilidades frente a una cámara, ¿no? Y cada vez más es más notorio que se requieren, ¿no? De medios de comunicación como las redes sociales también para poder vender precisamente. Muchos negocios empiezan a consolidar sus ventas a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, el Facebook, haciendo pedidos y otros ya más de avanzada, creando una página web, creando una pasarela de pagos, ¿no? Porque ahora todo se hace digital, ¿no? En ese sentido es importante lo que menciona Víctor Guevara, CEO de Actitud País, ¿no? Entonces, priorizar o ponerle foco siempre interés a este tema, desarrollar una habilidad en las ventas, ¿no? Este, y eso es importante para que podamos salir. Sea la carrera que sea, sea el oficio que sea, uno necesita vender. ¿Y qué vendes? Vendes tu marca, vendes tu servicio, ¿no? Este, vendes un producto también, este, puedes vender casas después, ¿no? Y son cosas mayores, ¿no? Este, o puedes generar o cerrar importantes negocios, ¿no? Entonces es importante resaltar esto que menciona Víctor Guevara, CEO de Actitud País, que es el reforzar el aspecto de las ventas. ¿Tú sientes que el peruano es vendedor? Por supuesto. Claro que sí. Lo que pasa es que existen temores. Existen muchos temores que tenemos que desterrar de nuestra mente. Estos paradigmas que nos dijeron de pronto en algún momento, de pronto nuestros padres o algún amigo, alguien cercano, que no servíamos para las ventas, ¿no? Entonces es importante reforzar esta seguridad que va a darte una personalidad mucho más, mucho más impetuosa, diría yo, y segura, ¿no? Ante una, ante un reto, ante un desafío. En Actitud País tenemos no solamente el tema comercial, sino temas de experiencia al cliente, temas de administración, temas de marketing digital, transformación digital, agilidad, recursos humanos, gestión del talento, transformación digital, en fin, muchas categorías que ayudan y acercan a los negocios y a las personas al éxito. Bien, eso no solamente el tema comercial, sino también muchos factores y, vamos a llamarle así, áreas académicas que enriquecen la formación de las personas. Claro que sí. Actitud País tiene el objetivo o apunta también a un público a nivel Latinoamérica, ¿no? En ese sentido, sabiendo que eres speaker internacional, con trayectoria destacada, ¿hacia qué países apuntas, quiénes se están acercando ya hacia la comunidad de Actitud País, cuáles son los países que más te interesan dentro de tus planes de crecimiento? Bueno, todos los países que necesiten formación, en este momento son todos los países, ¿no? De hecho, lideran el tema educativo en Latinoamérica, está Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, liderando Latinoamérica en educación en términos de calidad educativa, pero hay muchos países que necesitan, inclusive los que he mencionado, fortalecer sus capacidades, ¿no? Aquí tu país está para llegar a todo, a todo habitante de Latinoamérica y fortalecerlo. O sea, ¿por qué no también ir más allá, ¿no? Ir a otros continentes. Te cuento, Juan José, que en el año 2020, para ser exacto, en septiembre, hemos formado una gran comunidad mundial de mentores, coach y speakers, con los cuales estoy muy agradecido porque estamos generando un gran propósito, un gran propósito de impulsar la educación en Latinoamérica, y todos los viernes a las 6 de la tarde hora de Perú, a través de nuestro fanpage YouTube y también LinkedIn, de Actitud País, generamos conversatorios educativos. Bien, todo experto que tenga esta pasión para educar nos acompaña, se suma al equipo y nos permite impulsar la educación en Latinoamérica. Tenemos una comunidad ya con más de 200 miembros de todas partes de Latinoamérica, de México, de España, perdón, de México, de Europa también, inclusive España, Francia, también se han sumado a esta comunidad, y Latinoamérica tenemos Argentina, México, Uruguay, tenemos Chile, Chile, Brasil también, bueno, Colombia, Ecuador, Bolivia, muchos países que se han sumado a esta gran comunidad mundial de mentores, coach, speaker, que estoy muy agradecido. Todos los viernes, 6 de la tarde hora de Perú, hacemos una transmisión en vivo de conversatorios que impulsan la educación en Latinoamérica. Esto es muy bueno, ¿no? Esto es muy bueno y hacemos mucho networking entre nosotros. Bien, compartimos temas educativos, nos ayudamos por ahí a algún evento que pueda existir y siempre fortaleciendo la educación. Esto también es una invitación para tu público que se pueda sumar los viernes a las 6 de la tarde hora de Perú. Están totalmente invitados. Buenísimo, Actitud País, una institución que promueve la educación, sobre todo en la innovación para los jóvenes que requieren rentabilidad, que requieren insertarse rápidamente en el mercado laboral, esta plataforma recomendada por Tecnología y Negocios, con Víctor Guevara como líder de este gran proyecto. ¿Cómo un economista como tú se involucra en el tema de la innovación en la educación? Cuando tienes un propósito de vida, todo es posible. Yo recomiendo a las personas que busquen mucho trabajar su energía espiritual y su propósito de vida, porque hay personas que no tienen propósito de vida y estamos por ahí caminando de pronto sin un propósito de vida. Los invito a que tengan un propósito de vida. ¿Cómo me pongo al servicio del mundo? ¿Cómo desde mi butaca puedo ponerme al servicio de las personas? Yo en el 2018 encontré este gran propósito de poder servir e impulsar la educación en Latinoamérica y es como miré este foco, este nicho de mercado y darle toda mi pasión. Tenemos que hacer las cosas con mucha pasión y con mucha actitud. Es ahí donde encontramos respuestas seguras, rápidas y ágiles para que nos acompañen en nuestros sueños. Claro que sí, la alta rentabilidad de los sueños es el tema que estamos tocando con Víctor Guevara, el CEO de Actitud País. Es una plataforma que viene promoviendo la innovación en la educación. Están realizando el 28 de febrero un curso-taller de comunicación efectiva y todos los viernes a las 6 de la tarde, hora de Perú, también están realizando conversatorios. El primero de marzo los invito también a un curso para los amantes de la agilidad, de la transformación digital que quieren procesos rápidos en sus negocios. El primero de marzo tenemos un curso de Scrum y de agilidad dictado por una experta de Chile, Carolina González de Chile, que realmente va a dar la talla en este curso. Como les dije y les conté, Actitud País ve muchas categorías. De hecho, nuestra fortaleza está en el desarrollo de competencias y habilidades interpersonales, pero no descuidamos la transformación digital, la agilidad, los procesos de creatividad, de innovación, de marketing, que son tan necesarios también para la formación de nuevos negocios y sobre todo negocios sustentables y también sostenibles con la mirada y cuidado del medio ambiente en el 2022 que es tan importante. Claro que sí, para toda la gente que nos está viendo en todo el país a través de más de 100 cableoperadores, Fuego TV, gracias a la tecnología de la geolocalización es que podemos identificar desde donde nos están viendo a través de más de 100 cableoperadores. Fuego TV llegando a todo el Perú con la gran familia peruana. Saludos a la gente de Satipo, la gente de Pangoa, acaba de aparecer alguien en Juliaca también que están conectándose, saludos a la gente de Juliaca, del sur del país, la gente de Chiclayo, Tingo María, saludos a la gente de Cañete también, al sur de Lima, saludos para toda la gente que se viene conectando en Fuego TV. Y a través de la tecnología que nos permite identificar desde donde nos están viendo y verificar de que estamos uniendo a la nación. Por favor, Víctor, a esta cámara, manda un saludo a toda la gente de Fuego TV e invítalos a que contacten con tus redes sociales. Haz hincapié en los próximos eventos y también que estén cordialmente invitados. Invítalos a que se suscriban a tus canales para que estén siempre actualizados de las tendencias de lo que es la innovación en la educación. Claro que sí, los invito a todos, a todo el público de Fuego TV, este importante medio de comunicación, que se conecten y si quieren cambiar o transformar bien la educación para encaminar su éxito, nos busquen en redes sociales como Actitud País, en el Facebook, en YouTube, en LinkedIn, estamos en Twitter, en Instagram, en todas las principales redes sociales y estamos a punto de inaugurar, estamos a pocas semanas, a tres semanas de inaugurar una web muy robusta que va a estar cada vez más cerca de estas personas que necesitan alcanzar el éxito. Los invito a que por favor nos sigan y que puedan nutrirse con la educación y dejarles algo importante también que es clave para su desarrollo personal. Siempre busquen formar el ser, el saber hacer, el querer hacer y el poder hacer. Esto envuelve la magia de la parte espiritual, la parte del conocimiento y la parte actitudinal también, que es tan clave. Recuerden, el ser, el saber hacer, el querer hacer y el poder hacer son cuatro cosas fundamentales que ustedes tienen que entrenar para alcanzar el éxito. Ya saben que estamos en las redes sociales como Actitud País y si quieren informes ya para el curso que se viene de Comunicación Efectiva con Enrique Mora nos pueden escribir al WhatsApp 963-588-329 que va a haber una persona muy amable que los va a atender siempre para darles mayor información. Bien, muchas gracias Víctor Guevara por tu participación aquí en el programa Tecnología y Negocios, CEO de Actitud País. Atención, ¿quieres rentabilizar tus sueños? Nos contacta con Actitud País en redes sociales y ese viene una plataforma robusta en internet para que puedan también interactuar con más comodidad, digamos, y puedan conocer más sobre la innovación en educación. Otra vez más, muchas gracias por tu participación. No, a ti, José. Muy amable. Bien, y con esto ya nos vamos. Muy agradecido por su gentil sintonía aquí, tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima edición. Hasta la próxima. ¡Gracias!